inferior. En otras palabras, tampoco se puede descartar esa idea. ¿Entienden? En conclusión, hay muchas rutas, muchas formas de llegar a nuestro continente. Gracias. Te estás escondiendo, ¿no, Fío? Fío, tú vas a ser testigo de esto. Chicos, este cuadro no lo van a llenar, lo vamos a hacer en un seminario. Lo que quiero que llenen es poblamiento lítico, arcaico, inferior y superior. Vamos a trabajar con estas hojas, ¿sí, niños? Hermanos, quiere decir que lo que vas a hacer es transcribir lo que está en la pizarra acá. Solo transcribirlo. ¿Cuándo? Lo quiero para la próxima semana. Lunes, chicos, lunes, apenas ingrese, yo voy a dar las claves de la primera semana. Quiere decir que ustedes ya han marcado en casa. Y después, bueno, pues el tutor se va a encargar de revisar las hojas y si por ahí, chiquitín, digamos, no ha llenado, no debe entrar a salón, ¿ah? Va acá, si ya se han adelantado, ¿bien? La idea es que cuando tú escribes, te quede en la cabecita, ¿ya? ¿O alguien tiene algún problema y me puede decir, profe, yo no quiero hacer? ¿Qué dices, Jan? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Pueden hacerlo o no? ¡Niños! Ahora recién se ponen a escribir, ¿no? Bueno, chicos, el objetivo es que cuando tú vas a escribir, te va a quedar en la cabecita. Ya, chicos, ¿hay alguna sugerencia o quizá una duda sobre el tema de poblamiento? ¿O todo correcto? Otra cosita, sí. Ah, los siete tipos de inmigración, te lo ha planteado José Inbelloni. José Inbelloni asegura que el hombre no solo utilizó el Istmo, sino las islas aleutianas, las corrientes del Kuru Shibu, la Oceanía, ¿te das cuenta? Varias formas de llegar. Otra más, por ejemplo, en el Valle de Yukon, en México, se ha descubierto a la mujer de Naya. Naya tiene 14,000 años de antigüedad, chicos. Sin embargo, Naya tiene bastante, cuando le han hecho un estudio de ADN, tiene bastante de evidencia en África, ¿sí? En el Valle del Rif. Y con esto se va recontra confirmando de que la cuna de la humanidad es África. Y todo, todo arrancaría en África. Y se lo debemos a una. Lucy. Recuerda que a Lucy todos se lo querían afanar. Afarensis. ¿Sí o no? Y entonces el asunto es que el África, que siendo la cuna de la humanidad, salieron del África y llegaron por diversas rutas a nuestro continente. ¿Ya está? Eso es poblamiento. ¿Sí, niños? Ok. Ahora pasemos a la siguiente semana. El origen de la cultura peruana. ¿Quién es el arqueólogo alemán? Max Sule. Muy bien. Ya. Hasta ahí, por favor, ¿hay alguna duda? Niños. Niñas y niños. Vírgenes y castos. Puros como Nelsito. Ya. Listo, niños. No hay duda, ¿no? Ya. Vamos para acá. La teoría se llama inmigracionista. Max Sule te dice de que la cultura maya de México ya es la más antigua de todas. Quiere decir que los mexicanos mayas llegaron a Perú y dieron origen a Proto-Chimú y a Proto-Nazca. En otras palabras, nos están diciendo que los peruanos, en cuanto al origen de la cultura, somos hijos de México. Que los peruanos no han sido capaces de crear su propia cultura. Eso nos está diciendo Hule. ¿Tú crees que cuáles fueron las evidencias que Hule mostró para plantearle que el peruano ma hizo una de ellas? Otra más. Las pirámides escalonadas de Chimú y Nazca, que son similares a la de México maya. Y también el idioma, ¿no? Por ejemplo, hay valles en el Perú que se llama Valle del Mosna, Valle del Jequetepeque, Valle del Birú, Valle de Chao, Valle de Leche, Valle del Saña, que tienen algunos valles bajo ese nombre en México también. Y eso le hizo pensar al arqueólogo alemán de que el origen de la cultura peruana no es propia sino foránea. Quiere decir, muchachos, que maya llegaría al Perú en grado superior, ya conociendo la civilización. Ahora el tema ya no es el origen del hombre, sino el origen de la cultura. Y los mexicanos alguna vez sí estaban orgullosos de esto, ¿no? Decían, chale, güey, nosotros los mexicanos somos los papás de Perú, güey. O sea, imagínate que si nosotros hemos domesticado al maíz, los peruanos han aprendido de nosotros, güey. Nosotros acá lo llamamos elote, los peruanos lo llaman maíz, choclo. Acá en México, güey, nosotros hemos domesticado el aguacate y luego vienen los peruanos con su palta. Dicen que guantes, el primer domesticador de la palta y por eso el guantino para palteado. Dicen, oye, cuidado, ¿ah? Entonces, según los mexicanos, nuestra cultura nació en México y nosotros seríamos los ejitos de México. Chinga su madre, güey. Eso pensaron los mexicanos. A raíz del sustento de quién? De Maxwell, ¿no? Entonces, eso es en conclusión la teoría inmigracionista o difucionista. ¿Sí? Chicos, les veo tristes. ¿Qué han hecho ayer? No has hecho nada y te has cansado. Ah, no me digas que tú eres de los que nacen cansado y necesitas descansar, ¿no? ¿Cómo era eso? Eso, la ley del vago, creo que era, no veo donde que dicen, ¿para qué vamos a trabajar si hemos nacido cansados? Ah, si la vida es cansada, ¿para qué voy a trabajar? Hay mucha gente que dice eso, ¿no? Pero yo espero que ustedes le están echando duro hasta en la noche, ¿no? Mínimo deben darle hasta las doce de la noche o una de la mañana, ¿o no? ¿Sí? Chiquitín, ¿hasta qué hora estás estudiando en la noche? La verdad, no mientas. Una de la mañana. ¿Y te despiertas? Tres. ¿Y qué estudias en la madrugada? Letras. ¿Y de noche? Full números. Buena técnica. Muy buena técnica. ¿Vives solo, hijo? Ya, entonces mamita ya prepara desayuno con tu hermano. Y él prepara a veces o tú a veces prepara desayuno. Y luego él desayuna en Juan y se viene acá. ¿Todas las tardes vienes? Genial, genial. Así tiene que ser la rutina ahora del estudiante. Vamos, chicos, nos queda poco tiempo. Probablemente diez meses nomás chambemos, ¿eh? Yo, siendo tú ya, pediría que mañana sea examen. De una vez. Y qué bacán, ¿no? Con tu cartoncito de ingreso ya, celebras diciembre. Año nuevo, ingresaste. Qué rico, güey. No se pongan nerviosos, chicos. Hay que echarle ganas. Chale, según los mexicanos somos su hijo, ¿no? ¿Y quién les hizo creer eso? Max Zule. ¿Qué tal, no? Conclusión. Según Ule, la cultura peruana es propia o foránea? Foránea. ¿Teoría? Inmigracionista. ¿Quién nos enseñó todo lo que sabemos? México, maya. Por ende, sería difu. Difusionista. Ya está. Esta teoría también se llama teoría difusionista. Y recuerda que él se convierte en el iniciador de la arqueología científica en el Perú y en América. Luego tenemos a quién. A Julio César Tello Rojas. ¿Tello es médico o arqueólogo? Él es médico, ¿no? Trabajó para la Universidad Mayor de San Marcos, el hombre. Pero él es médico, egresado de la San Marcos. El doctor Tello, chicos, se ha dedicado a muchas cosas. El hombre fue médico, arqueólogo, antropólogo, historiador, abogado, político. Ha sido todo. Ya quisiéramos ser todo, ¿no? Imagínate, un tipo muy erudito. Pero Tello era un, en su juventud, según dicen, era muy calmado, pausado y no alardeaba de su gran inteligencia. Era un hombre muy sencillo, Julio César Tello Rojas. Que, por cierto, él es de Lima, de la Sierra de Lima, Huarochirí. Muchos dicen, yo soy de Lima, yo no conozco cerro. ¡Guau! Acá había cerro. Falso. Lima tiene cerro. A tres horas, mucho, tres horas. A dos horas de la ciudad de Lima está Huarochirí. Y Huarochirí tiene más cerros que Huamanga. ¿En serio? ¿Lima tiene sierra? Claro que lo tiene. Tiene cerros. Tello es peruano, egresado de la universidad, mayor de San Marcos. Pero, ¿por qué un hombre se dedicaría tanto a las otras carreras que no le corresponden? Pasión. Tello tenía pasión por lo que hacía. Y cuando uno es apasionado, le echa ganas. Y eso debes ser tú ahorita. Un estudiante apasionado. No debe haber curso o tranca para ti. Vamos, se puede aprender. Hay que aprender de Tello. Tello no se formó para arqueólogo, pero él se convierte en el padre de la arqueología peruana. Y mucho de lo que planteó Tello, aún seguimos hoy en día. Y tras su muerte, se declara día del arqueólogo peruano. Si en cultura general te preguntan, ¿por qué se declara día del arqueólogo peruano? A, por la muerte de Tello. B, por su natalicio de Tello. Natalicio es nacimiento, ¿no? Los 11 de abril es día del arqueólogo peruano en honor al nacimiento de Tello. Celebramos el cumpleaños de Tello con ese día, ¿no, chicos? El doctor Tello planteó la teoría autoctonista. Él piensa que el origen de la cultura peruana es propia, siendo Chavín la cultura matriz. Y Chavín vino de la selva peruana llamado Arawaks. Por ende, hemos encontrado, dice Tello, hemos encontrado elementos en Chavín propios de la selva peruana. ¿Cómo qué sería? Por ejemplo, rasgos fitomórficos. ¿Qué es fitomórfico? Plantas de la selva. Rasgos zoomórficos. ¿Qué denominaciones le dio Tello a Chavín? ¿Cultura matriz? Vamos. Pan andino. Vamos. ¿Qué más? Estado teocrático. Cultura del maíz. Recuerda que esos términos le puso Tello a Chavín. Tello decía que el origen de la cultura peruana es propia. Y no necesitamos de afuera para tener cultura. Por eso es autoctonista. En otras palabras, le está dando con leña a Maxule, que sí era arqueólogo, ojo. ¿Y quién de ellos se convierte en el padre de la arqueología peruana? Tello, ¿no? Tello. Tello, ¿qué culturas más descubrió? Sechín, por ejemplo. Paracas, por ejemplo. Cotosh, por ejemplo. En el año de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Tello emprendió su último proyecto. El proyecto Río Mantaro. Y con su equipo llegó hasta la mismísima Huamanga en el año 42. Y por primera vez en la historia, el padre de la arqueología peruana excavaría en Conchopata. Luego de esto se fue a una hacienda que se llamaba Huaca Urara. Hoy llamamos Huari. Ahí encontró elegantes mausoleos. Tello hizo una investigación muy científica, muy dedicada al campo de la arqueología. Imagínate, el hombre lo hizo todo. Y sospechaba de que Huari pudo haber sido un imperio. Y no se equivocó. Y además de eso, Tello enfermaría los últimos años de 1947. Y en Lima fallece, ya a la edad ya. Tello inclusive ya viejito, llegó a Huamanga. Allá por su 78, Tello. Hay fotografías de ese año en Huari, de Tello, pero ya en su edadcita ya. Pero, qué inteligente ha sido el hombre. Bueno, ¿dónde murió Max Zule? Él murió en Silesia, Alemania, en el año de 1945. Dos años después, Tello lo acompaña. En el año 47, Tello fallece. ¿Tú ya acabaste cole, hijo? ¿No? ¿Tu hermano o tu hermana? ¿Ven es de manera independiente? ¡Caramba! ¿Cuántos años tienes, papi? ¡13! ¿Tú tienes 14, hijo? Bartolito tiene 15. ¡13! ¿Y cómo? ¿Vas a postular ahora? ¿Has venido a aprender? ¿Tú eres de Carranza? ¡Caramba! ¿Tú profesor de historia es William? ¿William Arones? Es otro profesor. ¿En qué año estás? Segundo. Creo que con los de cuarto voy a salir el día sábado. Voy a llevar a los chiquitos de Carranza a... ¿A Vilcas o a Amán? Sí, vamos a conocer Vilcas. Les voy a llevar a conocer las Puyas de Raimondi. Vamos a conocer Vichongo. Sí, me han contratado para llevarlos y... Bueno, como guía, ¿no? Y sábado tendré que abandonar mis actividades y ir con los chiquitos. No les avisaron a ustedes. Si es con otros salones que voy a ir. ¡Oh! Oye, ¿tú qué hacías a tus 13 años? ¡Anda a la academia! Te es tu papá. ¿Qué dirías tú? ¡Tahuamán, viejo! Déjame jugar mi... ¿Qué juega? Mi trompo. Pero no, este niño dijo, voy a ir a la academia. Voy a aprender. ¡Qué lindo, hijo! A ver si te animas a postular. Claro. Ya. Tello, padre de la arqueología peruana. ¿Sí? Sí. ¿Tello peruano. ¿Sí? Sí. ¿Tello murió en el 47? ¿Sí? Sí. Correcto. ¿Quién murió en Alemania? Maxull. ¿Quién es el iniciador de la arqueología? Maxull. ¿Quién es el padre? Tello. ¿Quién plantea la teoría inmigracionista? ¿Quién te dice que es importante nuestro propio desarrollo? Tello, ¿no? ¿Y eso quién lo perfeccionó? ¡Lumbreras! Pero, ¿quién perfeccionó a Uli? ¿Quién lo hizo? ¿Jarlika será? ¡Oh, Federico Kaufman! Federico Kaufman no es extranjero, ¿ah? Kaufman es chicla. Ya no. Planteó la teoría, vamos, aloctonista. ¿Y qué es la teoría aloctonista, gente? Es el neoinmigracionismo, ¿sí o no? Dice él que la cultura Valdivia, ¿dónde queda Valdivia? Ya, es creador de qué? Cerámica, más antigua. Dicen que los de Valdivia llegaron hacia México y dieron origen a mayas y aztecas. Primer factor. Dice también que los de Valdivia llegaron por el Marañón a la Amazonas y luego dieron origen a Chavín. Segundo factor. En otras palabras, lo que Kaufman está haciendo es perfeccionar la idea de Max Huller. Criticando duramente a Tello, diciendo de que Chavín es muy moderno para ser matriz. Y además de eso, el origen de la cultura peruana no es propia, es foránea. La idea de Kaufman ya no es México, sino Ecuador-Valdivia, gracias a la cerámica. En eso consiste la teoría aloctonista de Kaufman. ¿Ok, niños? Pero luego está él, Luis Guillermo Lumbreras. ¿Cierto que Lumbreras estudió en la UNCH? ¿Qué dicen? ¿Lumbreras habrá estudiado en la UNCH? Eso dicen, ¿no? ¿No? Aluno profe convencido, Lumbreras estudió en la UNCH. ¿Cómo va a estudiar en la UNCH? Y la universidad estaba cerrada. Tú dirás, ¡virtualpe, profe! ¡Anda de acá, hombre! Lumbreras es ayacuchal. Pero Lumbreras estudió antropología en la Universidad Mayor de San Marcos. En esa época no existía la carrera de arqueología. Era antropología. Y luego, Lumbreras se especializó en arqueología. O sea, el hombre es arqueólogo, es antropólogo también. El asunto es que Lumbreras regresaría a su natal Huamanga apenas a los 22 años, con un objetivo, ser profesor de la UNCH. Quiere decir que cuando él terminó la universidad, ya la universidad había sido reaperturada solo años atrás. Con 22 años se convierte Lumbreras en profe de la UNCH. ¿22 años? Bartolito, ¿tú qué vas a hacer 22 años? ¿Preparándote? No, pues, hijo. Ah, ¿para la vida? Ah, es otra cosa, pues. A los 24 años fundó la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCH. ¿Ya? Fue su primer decano. Lumbreras visitó diferentes países del mundo siendo profesor de arqueología. Lumbreras es creador de la arqueología social latinoamericana. Lumbreras es un ícono dentro de la arqueología mundial, no solo la peruana. Y hoy en nuestros días Lumbreras sigue vivo, chicos. Ya, ya tendrán sus 85 años. Sí, sí, ha avanzado bastante estas últimas. Y esperemos que todavía haya Lumbreras para rato, ¿no? Porque el hombre representa una muy trayectoria buena. Lumbreras planteó la teoría hologenista. ¿Qué es hologenista? ¿Qué es hologenista? Ajá. Excelente. ¿Qué sería el externo? Ya. ¿Y qué sería el interno? Ya, pero... ¿Cómo recuerdo al externo? Condicionante. ¿Cómo recuerdo al interno? Determinante. ¿Qué significa el externo condicionante? ¿Alguien? ¿A qué se refiere con eso Lumbreras? Lumbreras dice que el hombre llegó a nuestro querido territorio, a los Andes, con un grado de conocimiento. ¿Ya conocía fuego como instrumento? Perdón. ¿Ya conocía fuego el hombre? Claro, es una herencia de los erectus. ¿Ya conocía la piedra como instrumento? Es una herencia de los... Sí, correcto. ¿Ya conocía el entierro? Es una herencia de los Neandertal. Quiere decir, el hombre llegó ahí con ese grado de conocimiento, pero recontrincipiente. Llámese lítico, siendo cazadores, recolectores, pescadores, etc. A eso no le puedes llamar todavía cultura. Lo vamos a llamar primeros pobladores. Quiere decir que Tello en su juventud planteaba de que el origen de la cultura peruana era propia y lumbreras también en su juventud perfeccionaba la idea de Tello y todavía le decía Tello tuvo razón que la cultura matriz del Perú sí es Chavín. Sin embargo, para llegar a ser Chavín, hemos vencido todavía nuestra difícil geografía. Quiere decir, llegamos siendo salvajes, lítico, luego nos hicimos acá semisedentarios en el arcaico inferior, luego arcaico superior civilizados y recién en el formativo viene a ser Chavín. O sea, para llegar a Chavín, hemos pasado por una serie de cuestiones. De lo más simple a lo más complejo. Ese sería el factor interno, determinante. En otras palabras, para lumbreras importa también, al igual que Tello, su propio desarrollo. ¿Se captaron? ¿Externo qué hace? Condición. ¿Interno qué hace? Determina. ¿Qué teoría es? Ajá. ¿De quién es? ¿A quién perfeccionó lumbreras? A Tello. ¿A quién ama lumbreras? A Tello. Lumbreras es recontratellista. Profesor, ¿los sancristobalinos qué son? Lumbreristas. Muy lumbreristas. ¿Ya chicos? ¿Listo? Ahí tenemos el origen de la cultura peruana. Ah, ¿y cuál sería la teoría más acertada? La de lumbreras, ¿sí o no? Ahora nos vamos a la siguiente semana, ¿sí? ¿Aguantarán? Sí se puede, ¿no? Sí, pero se puede. Échale, profe, échale. Ya. Tú puedes. Pacay, casa. Guitarreros. ¿Qué guitarreros? Uno. Chivateros. Toque, pala. Paihan y lauricoche. Taka, huay. Hombres del periodo lítico. Si me preguntan, oiga, ¿quiénes vivieron en el lítico? Tu fórmula. Pa, gui, chi, to. Correcto. El arcaico inferior. ¿Quiénes están? Nancho. Guitarreros. ¿Qué guitarreros? Dos. Dos. Paracas. Santo Domingo. Chilca. Telar Machay. Jaiva Machay. Vamos, chicos. Pampa, Canaria. Vamos. Piqui. Piqui Machay. Chihuah. Y tres ventanas. ¿Cómo me acuerdo el arcaico inferior? Ahí está, ¿no? Nagi, pachi, te, jaipan, pichi, tres. ¿Sí o no? ¿Cómo me acuerdo el arcaico superior? Talu, cepa, se, kahuaco. ¿Acá qué sería? Talalurín. ¿Qué sería? Cerro Paloma. ¿Qué sería? Sechin. Caral. Huaca. Prieta. Y. Kotosh. ¿Ya está? Listo, ¿no? Ahora, si el ciclo anterior han llevado con otros profes, estoy seguro que no tienen ningún problema, porque también les han enseñado bajo esta fórmula, ¿no? El nagi, pachite, jaipan, pichitres. El talu, cepa, se, kahuaco. Creo que inclusive hasta en la pre están aplicando esa fórmula, ¿no? Qué bueno. Bueno, estos son mis hijos. Yo creí esta fórmula hace cinco años y ahora me lo han prostituido. Pero bueno, si ayuda está bien, ¿no? Ya, facilito, ¿no? A ver, lítico. A ver, a ver, a ver, a ver, despacio, despacio. Pa. Ya, no vea la pizarra, no veas. Arcaico inferior. Na. Chicos. Ya, miren, miren, miren la pizarra. Ya está. Igualito también está acá en tu librito, ¿ah? Por eso te dije, vamos a trabajar con estos libritos. Vas a completar. Tal cual. ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está la fórmula, ¿ve? Ahí está la fórmula. Na, gui, pa. Ajá. Ya. Listo. Ahora, niños. ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dicho? ¿Pachito? Ya, vamos acá. Completemos su ubicación. No lo hagan de una hoja, no lo hagan de un libro. Háganlo acá. Vamos. Recuerda que esto es repaso, ¿ah? Vamos. Si te equivocas, bien. Pero vamos. Pacaigasa. Ayacucho. ¿Guitarreros? Muy bien. ¿Chivateros? Muy bien. Toquepala. Tacnaí. Moquegua. Muy bien. Paiján. La libertad. La libertad. Muy bien. La uricocha. Huánuco. 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 Oye. Huánuco. En Huánuco queda. Luricocha. Takawai. Moquegua. Correcto. Ahora, Nancho. ¿Dónde, dónde? Entre Cajamarca y... Lamba y Eque. ¿Guitarreros? Ancach. Para acá, Santo Domingo. Ica. Chilca. Lima. Telar Machay. Junín. Jaiba Machay. Ayacucho. Pampa Canaria. Lima. Piqui Machay. Ajá. Chihuahua. Ambos en Ayacucho. Tres ventanas. Lima. Tablada. Lima. ¡Hale, pechicos! Tablada. Lima. ¿Y ahí, Sarro Paloma? Lima. Ambos en Lima. ¿Ya? Sechin. Ajá. Muy bien. Caral. Vamos, vamos. Lima. Guacaprieta. Tú puedes. La Liber. La Libertad. Kotosh. ¿Qué? Estos chicos. Guantan. Guanoco. ¡Halen fuerte, pues! Ya. Vamos acá. Descubridor. ¿Y para qué casa? Richard Magnage. Chivateros. Tomás. Muy bien. Chivateros. Edward. Lanning. Ajá. Ya. Toquepala. Miomir. 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 Bojovic. Bojovic. ¿Y Emilio? Muy bien. Paihan. Rafael. Larkojoile. Laurigocha. Augusto. Augusto. Carvich. Muy bien. Takawai. David Keffer. Muy bien. ¿Y de Nanchuk? Tom. Tom. Dile hi. ¿Guitarreros? Tomás Lynch. Paracas. Federico. En realidad su nombre es, asícito, mira. Fre. Fre-de-ric. Fre-de-ric. Así todo bien. Fre-de-ric. Angel. Angel. Sino que nosotros lo hemos peruanizado. Bajo el nombre de Federico Engels. Pero no es el Engels amigo de Marx. Nada que ver con ese Engels. El Engels alemán es economista, el amigo de Marx. Que parecen novios, ¿no? Marx y Engels. Engels y Marx. Nada que ver con ese Engels. Este señor es un arqueólogo suizo. Nada que ver con Alemania. Yo sé que muchos creían que ese Engels había llegado al Perú, ¿ah? Nada que ver, niños. Chilka. Engels también. ¿Telar Machay? Daniela Valle. Ella es una arqueóloga francesa. Su nombre es Daniele. Yo sé que muchos pensaban que era varón, ¿ah? Jaivo Machay. Richard Magnits. Pampa Canaria. Federico Engels le vamos a poner. Es el mismo, ojo, ¿ah? Piki Machay Chihuah. Richard McNeish. Triventonos. Federico Engels. Tienes que hablar, ¿ah? Angels, Angel, lo mismo. Tablada. Josefina Ramos de Cox. Cerro Paloma. Federico Engels. Sechín. ¿Quién lo descubrió? Julio César Tello. ¿Pero quién lo estudia? Peter Fusch. Peter Fusch. Karal, ¿quién lo descubre? Max Zule. ¿Cómo lo llamó? Chupacigarro. ¿Pero quién lo estudia? Ruth Shady. ¿Quién descubre Guacaprieta? Junius. Junius Beer. ¿Ya? Oye, ¿y Kotosh? Julio César Tello. Pero lo estudia la misión japonesa por Seichi y Sumi. ¿Ya, niños? La misión japonesa. Muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Ahí hay bronquita? No creo, ¿no? Está facilito. Por eso, para que se acuerren, les he puesto ese material vacío. Para que ustedes lo rellenen, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Solo es rellenarlo. No vas a investigar nada. ¿Qué vas a hacer? Le tomas foto a la pizarra. Ahora regresas a casa y lo vas rellenando. ¿Sí? Eso van a hacer. Chicos, quedan advertidos. Próxima semana no hay eso en cuaderno, en su libro. No van a entrar al salón. ¿Ya? ¿Sí? Hay que exigirnos, chicos. ¿O quieres quedarte otro ciclo más? Para seguir colaborando. ¿No? No creo, ¿no? Oh, hijito, ¿y esto? ¿De quién es? ¿De tu hermano o algo? Este es mi primer libro, niños. Este es mi primer libreto. Tu hermano ya estará en la uncha, ¿no? Ya estará terminando, ¿ya? Ya terminó, ¿ve? Su hermano ya terminó. ¿Y todo por qué ha ingresado, hijo? Porque compró el libro, señor. Claro. Está bendecido. Ya. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos, niños. Acá. Primer habitante del Perú. Acá. Primer habitante del Perú. ¿Cómo es eso, profe? ¿Alguien? ¿Cómo hago para no confundirme? Vamos. Según las universidades, ya. Acá, ¿qué le pongo? Para la uncha. De frente. ¿Y acá? Para otras universidades. Así nomás. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Ya, vamos a ver. Le voy a aplicar un poco más, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan que fuimos el ciclo anterior a la cueva? ¿O nadie ha ido? ¿Se acuerdan que le íbamos a hacer sacrificio al chatito? Y no ha querido ir. ¿Te acuerdas? Ya sé que han ido. A ver. Escuchen, ¿ah? La cueva se llama Complejo Arqueológico de Pacaicasa. La fama que le ha dado Piqui Machai, que así ya lo llamaban, es porque ahí dicen, ¿ah? Dicen los huamanguinos que existía pulgas. Piqui Pulga. Machai Cueva. Cueva de la Pulga. No es que ahí hemos domesticado a la Pulga. ¿Ya? Y en la fase de Piqui Machai, ¿qué se encuentra? En la fase de Piqui Machai. Primera domesticación del cuicio, ¿no? Primera domesticación del cuicio. ¿Dónde, profe? En la misma cueva que hemos ido. Muy bien. Para los que no conocen, la cueva tiene la formita de la boca de un sapo. Más o menos así. Y esta parte ya está rellenado con qué. Con rocas, piedras. Porque cayeron del techo. Y acá les he mostrado que había excavado a casito Richard Magnitsch. En la misma cueva hay muchas ocupaciones, chicos. Bueno, el asunto en lenguaje sencillo es esto. Que Richard Magnitsch en el año de 1969 vino al Perú bajo el proyecto arqueológico botánico Ayacucho-Wanta. Y como posulante debes de saber que Magnitsch no vino al Perú a estudiar al habitante más antiguo del Perú. El objetivo de ese proyecto era encontrar maíz. Para poder discutir científicamente si el maíz mexicano o el maíz peruano era la más antigua. El proyecto de Magnitsch trajo profesionales de diferentes áreas. Geólogos, agrónomos, botánicos, biólogos, arqueólogos de diferentes universidades. Pero, fundamentalmente, la universidad que financió ha sido la Universidad de Chicago de los Estados Unidos. Un megaproyecto, chicos. Ojo, ¿ah? Y es ahí cuando la uncha aprovechó y le propuso para ser profesor de la uncha a Magnitsch. Fue profesor tres años de la uncha a Magnitsch. Y es ahí cuando también se van a apuntar estudiantes de ciencias sociales a la para que vayan a excavar la cueva. Y efectivamente, en ese lugar, ¿han encontrado lo que buscaban o no? ¿Han encontrado o no? Maíz. Claro, pues, chicos. En la fase chihua. Por eso decimos que este sería el primer domesticador. ¿De qué? ¿Del perro? Del maíz. ¿Te acuerdas qué maízito han encontrado? Morochitos, ¿sí o no? Pero no solo maíz, sino también la lucma. ¿Ok? Sin embargo, en la fase más antigua de la cueva, han encontrado taller. ¿Cómo sería eso? Taller lítico más antiguo, más antiguo de América. En cambio, en cambio chibatero sería el taller, vamos, lítico más grande del Perú y de América. Más grande. El más antiguo sería Paca y Casa. Entonces, Maíz, con su equipo, no solamente excavó la cueva que hoy llamamos Piquimachay. Excavó en Huari también. Luego de esto, se fueron a Huanta. No sé si alguien conoce el famoso Ayohomachay, que está cerca al río Mantaro. Y también han excavado, ese equipo excavó a la altura de Quínua, como quien se va a la famosa Toctojocha. ¿Sí? La gente que pasa al Brahe, Matambo, San Miguel. Toctojocha. Ahí en la parte baja han excavado también, pero no encontraron lo que buscaban. ¿Qué buscaban? Maíz. ¿Y dónde lo encontraron? En la cueva que hoy llamamos Piquimachay. ¿Ok? El asunto es que Maíz, chicos, trajo un megaproyecto, jamás visto en la historia. Luego Maíz se llevó todo lo que ha descubierto de la cueva a la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Y lastimosamente, Maíz tuvo un accidente cuando su equipo viajaba a México. Tuvieron un accidente automovilístico y capiche, ya no hay Maíz. Hoy hay Maíz, mañana ya no hay Maíz. ¿Ya? Ya se murió. Y luego, pues, todo lo que había él encontrado estaba en el Museo de la Universidad de Chicago. Perdón, claro, de Chicago. Luego hay un arqueólogo, también profesor de arqueología, de la Universidad de Stanford. Su nombre es John Rick. Y Rick se fue al laboratorio de Chicago a analizar lo que Maíz llamaba taller lítico. Las piedras, ¿no? Los analizó y dijo Rick que no eran, de la fase paca y caza, instrumentos que el hombre había tallado. Sino simplemente eran desprendimiento de las rocas. Eso aprovechó Thomas Lynch para replantear y decirle que el primer habitante del Perú es efectivamente Guitarreros. La Unch no acepta Guitarreros. Siempre está con paca y caza porque Magneich es el único que excavó la cueva. No Rick, no otra persona, no la Católica, no la San Marcos, no la Unch. Nadie ha vuelto a excavar la cueva. Por ende, para nosotros una lógica es, si no excavaste la cueva, ¿qué vas a refutar? Y si Magneich hubiese estado vivo, a Rick le hubiese dado vuelta. Aprovechó Rick que Magneich estaba muerto. ¿De dónde se va a defender? Desde la tumba. No, pues hijos. Es por eso que la Unch sigue planteando paca y caza. Olvídense de la palabra regionalismo. Yo no sé quién ha sido al invasivo que dijo, Ayacucho sigue planteando paca y caza por regionalismo. Oiga, estamos hablando de un megaproyecto. No fue un proyecto dirigido, pues, por una persona que no conoce y encima de eso, pues, un arqueólogo ha trabajado. No, todo un equipo multidisciplinario, chicos. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que la Unch sigue preguntando, paca y caza. ¿Primer habitante del Perú? Paca y caza. Inclusive la Dirce Tour ahorita está muy interesado en volver a reaperturar el proyecto del circuito turístico. Mis colegas, yo no sé que se han fumado ese día y le han puesto a Manny. Ahí. Profe, Manny en Huamanga. No hay evidencia de los mamuts en Huamanga. Yo no sé que se ha fumado mi colega. Sí lo conozco, el director. Creo que San Pedro se ha tirado. Pero, ¿qué debieron poner ahí? Un mastodonte debieron poner. Un mastodonte, claro, más pequeño que Manny. Porque Manny es un mamut, ¿sí o no? La nudo. El mastodonte es más pequeño con colmillos rectos. Eso debieron poner. Ese es el asunto. Bueno, pues, para jalar turismo, pero no hay que mentir, pues. Arqueología no es mentira. Es una ciencia social que estudia al hombre mediante los restos materiales que el hombre los ha dejado. ¿O no? Claro. Y ahorita la Dircetur quiere volver a reabrir el proyecto. Y le han llamado a mi esposa hace una semana para que pueda dirigir el nuevo proyecto que es el circuito turístico. Cuando lo respondió ella me dice, Nelson, ¿acepto? Acepta, acepta. Claro. Y a mí, profesor, bueno, yo más estoy con esto. Tranquilazo. Ganando mis cinco soles la hora. Así que, feliz. Sí, chicos, nosotros somos una pareja de arqueólogos, ya licenciados, somos miembros del Colegio Nacional de Arqueólogos del Perú. Es bonito estudiar una carrera que te gusta. Por favor, no le creas al vecino que dice, ay, ¿para qué vas a ser profesor si no ganan plata? El que va a disfrutar la carrera vas a ser tú. Por ejemplo, si al próximo año ya me cansé de dictar clases, yo tengo opción para trabajar en el Ministerio de Cultura, o quizá postular a la UNCH para ser profesor, ¿no? Y de ciencias sociales. Hay muchas cosas, chicos. Pero tienes que amar la carrera. Si no, no. Ah, y si alguien va a estudiar arqueología, por favor, no hay plata, ¿ah? No te vas a ser millonario, ¿ah? Tienes que escoger la carrera porque te apasiona, te gusta. ¿Ya? Se ponen tristes. Pero es así, pues, chicos. O no hay que escoger la carrera, ¿por qué? Porque vas a disfrutar, la carrera es como tu esposa. Claro, es como tu esposa. Bueno, niños, ya me entendieron para qué digas, ¿no? ¿No han entendido? Hoy ni Rivas ha sido tan burro cuando se ha preparado, ¿ah? Peor ha sido. Ya, bueno, chicos. Vamos acá. Toquepala. Pinturas rupestres. Escena del Chaco. ¿Sí o no? Profe, ¿y con qué cosa yo, ay, qué ha pasado acá, con qué cosas debo relacionar si me preguntan el tema de Toquepala? Pinturas y la escena de la casa. Ya está. O sea, pinacoteca más antigua, paleta de pintor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero qué están cazando? Cuidadito que me marques dinosaurios, ¿ah? ¿Qué están cazando? Auquénidos. ¿Y qué son los auquénidos? La llama, la vicuña, la alpaca. No vayas a marcar dinosaurios. Mucho cuidado. ¿Cazaban a Rudy? No, 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 no. Paiján y la uricocha. Esto debo acordarme con la palabrita entierro. ¿Cuántos esqueletos en Paiján? Dos. ¿Cuántos en la uricocha? Once. ¿Cuál es completo? Correcto. Acá es completo y acá sería incompleto. Ahora, niños, ¿por qué los arqueólogos dicen culto al muerto? Acá los historiadores nos hacen obra a nosotros. Estos arqueólogos encuentran una cosa y, ah, carambas para ellos, y es un hecho. No es así. Te lo voy a explicar. Digamos, mañana muere Rivas. Es un ejemplo nomás, ¿ah? Yo sé que es muy querido mi compadrito Chivas. ¿Qué tal mañana fallece Rivas y nosotros, como le tenemos cariño a él, lo vamos a enterrar en cualquier lugar? No, ¿verdad? Lo vamos a enterrar en un lugar muy significativo y probablemente le pongamos de posición fetal. ¿Cuál es la idea? Queremos que él vive en nuestras memorias y vuelva a nacer. Si nosotros nacemos de una madre de posición fetal, queremos que él vuelva a nacer de la pachamama. ¿Y con qué cosa le vamos a enterrar a su ladito? ¡Con su moto! ¿Por qué con su moto? Porque es de él. Él aprecia su motito. Y a su costadito también lo vamos a enterrar, ¿con qué? ¡Con sus folletitos! ¿Ah? ¿Y por qué con su folleto? Sí se vacilarían, creo, si se pierden. A malos son, ¿no? Ya no hay, ya no hay, dicen. Entonces, imagínate, con sus folletos. ¿Y por qué con sus folletos? Es lo más preciado. Entonces, si los enterramos a él con sus cositas, ¿estamos respetándolo o no? ¿Cómo se llama eso? Culto al muerto. Eso es pachamama. ¿Y quién sería el segundo en dar culto al muerto? Lauri Coche. ¿En cuál de ellos se encuentra, chicos, la primera deformación craneana? Acá la primera deformación craneana. ¿Qué forma tenía ese cráneo? Alargado, ¿no? Alargado. Alargado. El asunto es que el niño, según sabemos, nació así. Probablemente producto del incesto. Bastante incesto hacían ahí, ¿ah? Era del día. Claro, imaginemos, ¿ya? ¿Tu nombre, Pepito? Guido. Es que te cachas, no, no. Imaginemos a Guido. ¿Nombre? Con Anthony. Con Anthony. Con Sebas. Con Rubén. Con Anthony. Con Anthony. Anthony 2. Digamos que ellos son una banda. Recuerden que acá la gente se organiza en bandas, ¿sí o no? Y por ahí, también acompaña a la banda, las cuatro chicas. Ya, las cuatro chicas. El asunto es que Andy, es el, Andy, ¿verdad? Guido. Guido está dirigiendo al grupo y en una de esas aparece un tigre, diente de sable. Y se lo tira a ellos. Digo, se los come a ellos. Pero solo quedaría Guido y las cuatro chicas. Pero el asunto es que las chicas eran sus hermanas de él. Hermanas de sangre. Y el asunto va a ser complicado. ¿Qué hacemos? Las chicas probablemente digan, ya, Pepito. Tú dirás. Y Guido dice, no, lo que pasa es que, no, eres mi hermana. Pero si tú mueres, nosotras vamos a morir. Déjanos algo. Acá. Y probablemente una de ellas diga, vamos, Guido. Vamos, ataca. Y Guido, no es fácil, no es fácil. O sería, sí, no, complicado, chicas. ¿Qué creen? Que el varón rápido. No. No, tienes que aparearte bajo rituales. No es fácil para nosotros. ¿Verdad, niños? Claro, no es fácil. ¿Qué tal por ahí esta niñita? Viola, Guido. Quedó embarazada ella. Pero es de su hermano. Y carambas, nace Ozzy. Ozzy con un cráneo alargado. ¿Qué ha pasado? Malformación, pues. Y incesto. Eso es lo que ha pasado acá. Claro. Sin embargo, Takawai sería primer avi. Pero, ¿de dónde? ¿Primer habitante de la costa? Chicos. Nancho, primer horticultor. Guitarreros, segundo horticultor. Paracas, primer horticultor. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, profe? Ahí está. Así tienes que hacerla, ¿eh? Por ejemplo, acá le vas a poner América, ¿ya? América. Primero horticultor de América, nancho. Segundo horticultor de América, paracas. No, perdón, es de guitarreros. Y paracas, primero horticultor de la costa. Profe, ¿qué plantas hemos domesticado acá? Por ejemplo, se ha domesticado el pallar, el maní, la calabaza. ¿Qué más? ¿Se ha domesticado? Vamos, chicos. ¿Trigo? No. Ya, observa. Mientras Perú domesticaba estas plantas, esta media luna fértil domesticaba cebada, domesticaba trigo, domesticaba la uva. Sin embargo, África domesticaba el café. La Oceanía domesticaba la caña de azúcar. Estados Unidos, su girasol, México, su elote, su elote, su elote, o sea, maíz. Ellos domesticaron estos productos. Sin embargo, el Perú domesticó más de 130 plantas. ¿Y por qué? ¿A qué se debe tanta variedad, tanta diversidad? A nuestra cordillera. Andes. ¿Qué rico, no? Por eso teníamos prácticamente todo lo que hoy encuentras en el mercado, el Perú había domesticado. Mientras, los otros pocos productos. Chicos, aparte de ser el primer agricultor en la costa, Paracas es primer músico, primer pescador con redes. Chicos, chilca, vamos, vamos, primer domesticador del firulais. ¿De qué cosa, niños? Del perro y el camote. Oye, y Telar Machay, primer domesticador de la llama. ¿Qué sería Jaiwamachay? Primer pastor de América, ¿sí o no? Dime, papá. ¿Fuerte, fuerte? ¿Bajo horno? Ah, ya, tipo pachamancas, claro. Pampa Canaria, primeros en usar morteros. En quechua, mortero. Muchca. ¿Alguna vez han visto a Muchca, de la abuela? Es de piedra, ¿no? Talladito, que parece plato. Prendes fuego, encima tu morterito, haces tu sopita. Le pone pescadito entero, tu chilcano. Chilca, chilcano, claro. Otra cosa es batán. Batán es maray. Claro. Chihuahua, ¿sabes? Piquilla, ¿sabes? Tres ventanas. Primer domesticador, ¿re qué? De la papa, ¿sí o no? Ajá. Profe, tablada. Primer sedentario. O simplemente primer poblador estable, ¿sí o no? Cerro Paloma. Primer arquitecto. Arquitecto, ¿ya? Sechín, primer arquitecto. ¿Cómo es esto? A ver, ambos son tablada. Cerro Paloma, perdón, y Sechín son primeros arquitectos, no entiendo. ¿Alguien, por favor? Este sería doméstico. ¿Y doméstico qué es? Solo para vivir, ¿sí o no? Y este sería ceremonial. ¿Con qué está vinculado? Con la religión. Entonces, ahí aparece Dios, el dego, el degollador. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Caral, ya sabes, ¿no? Lo llaman la ciudad. La ciudad de fuego. Ciudad de las pirámides. ¿Qué más? Ciudad sagrada. Lo han llamado la primera civilización. ¿De dónde, muchachos? La primera civilización de América. ¿Qué más? La UNESCO lo ha declarado patrimonio desde el año 2009. Sin embargo, hoy en Caral hay nuevos descubrimientos. Exacto. Vamos a ponerle una nota por acá. Las famosas maquetas. Profe, ¿cuándo fueron descubiertas esas maquetas? La primera maqueta en el 2017. La segunda maqueta en el 2018. Y así la tercera y la cuarta. Hasta el momento han descubierto cuatro maquetas. ¿Qué significa eso, profe? ¿Por qué recién nos enteramos hoy? ¿Por qué Shadi recién los publicó este mes del 2023? Han pasado cinco años para que publiquen sobre las maquetas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué demoraron tanto? Para estudiarlo bien. Exacto. ¿Para estudiarlo bien? Para poder sustentar de que efectivamente eran maquetas o no. ¿Y qué significan estas maquetas? Cinco años de estudio de esas maquetas, chicos. Ahora, para ustedes, ¿tendrá algún buen significado las maquetas? Pero, ¿en el examen qué tal te pregunta, no? Te dice, el hallazgo de las maquetas en el sitio arqueológico de Caral, perteneciente a un sector de nombre El Molino, significa en la historia, ¿qué? ¿Quién hace maqueta? El arquitecto. ¿Y de qué estamos hablando de Caral? Arquitectura. Por ende, también lo puedo relacionar con qué. ¿Con qué lo puedo relacionar? Con el tema de un plano urbano. Ya hablamos de planos urbanos, en Caral. Cristóbal Makowski debe estar rascándose sus bolitas polacas ahorita. Makowski es fundador de la Escuela de Arqueología de la PUC. A Shadi le ha dado duro, duro, duro. Me refiero teóricamente, ¿ah? El asunto es que Shadi planteó de que Caral era una ciudad. Y para ser una ciudad tienes que ser habitante de manera permanente. De la misma forma, Caral era, dice, una ciudad sagrada de fuego. Makowski dice que no, simplemente era una aldea. Pero las pirámides fueron construidas de manera planeada. Planeamiento. Sin embargo, Makowski dice, no, lo han hecho las etnias en diferentes tiempos. Sin embargo, con el hallazgo de las maquetas y ahora publicadas, ¿qué se está demostrando? De que Caral fue planeado. Shadi tenía razón. Entonces, con esto, hace 3.000 años Perú ya contaba con maquetas. En Huari hay maquetas, hay maquetas. En Inca hay maquetas. Y no nos sorprendería que de acá a unos años se descubra un Machu Picchu en miniatura. Porque yo estoy convencido que para ser Machu Picchu, los arquitectos Inca han tenido que mostrarle a Pachacútec en maqueta para que lo puedan elaborar en espacio real. Porque la tradición de las maquetas en la cultura peruana nace desde Caral, chicos. Y está demostrado. ¿Sí captaron? Muy bien. Esos son los nuevos hallazgos. Te vuelvo a explicar. Fueron descubiertas en el 17 y 18. Pero es actual, por supuesto, si recién acaban de publicarlo. Recién este mes se ha publicado. Hace una semana, chicos. Nada más hace una semana. Muy bien. Chicos, huaca prieta. Vamos. Primer arte textil. ¿Imagen de quién? Imagen de un cóndor y una serpiente. ¿Qué representa un cóndor en la cultura andina? A un ser celestial, ¿sí o no? Y una serpiente a la vida. Kotosh. Templo de las manos cruzadas. La gente vivía en Kotosh de manera permanente. ¿Es correcto o no? No es correcto. Porque cuando uno dice templo, está relacionado únicamente con qué? Con ceremonias, con sacrificios, con rituales. Y la gente no vive de manera permanente ahí. Tampoco ahí vives. La gente iba a adorar. Templo. Pero Karal cumplía la función de ser una ciudad. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Ahora para entenderlo bien paja esto. La organización era en bandas, ¿sí o no? ¿Cómo será la organización acá? Clanes. ¿Y en el arcaico superior? Es en tribus. ¿Lo puedo poner a ellos? Claro que sí. Chicos, chicos. ¿Qué pasa con la población? Va aumentando. ¿De manera ascendente o no? ¿A qué eran individuos de cuánto? De 8, de 10, de 15. ¿Acá? Ya van, ¿no? 20, 30, ¿no? ¿Y acá? 90, 100 tribus. ¿Ve? ¿Qué pasa con la población humana? Va aumentando. Aumenta la demografía. Otra. Acá, ¿dónde eran nuestros refugios? Ah, nuestro refugio era en las cuevas, cavernas, por eso llaman trogloditas. ¿Sí o no? Sin embargo, en el arcaico inferior, ya no. Ajá. Pero palafitos no ha sido en todas. Palafitos están solamente en las partes litorales. donde que cuando aumenta el nivel del mar, era necesario hacer tus casitas encima de troncos. Eso es palafito. Pero acá no. Acá hacemos chocitas. Y nuestras chocitas, efectivamente, escucha, va a convertirse en una aldea. Y uno dice, profe, ¿y la aldea es para siempre? No, solamente la aldea es por esta estaciones. Todo dependiendo a qué. A los recursos, ¿sí o no? Sin embargo, acá ya es ciudad. La gente ya vive de manera perma, permanente. Profe, acá es nómade. ¿Qué significa nómade? Te vas de un lugar a otro. ¿Y por qué te vas de un lugar a otro? ¿Qué te condiciona? Los recursos. Los recursos. Pero acá ya no. Acá ya somos semiseden, sedentarios. Y en el arcaico superior, ya somos totalmente sedentarios. Pobladores estables. Entonces, chicos, ¿qué economía acá? Economía parasitaria. O subsistencia. O depredadoras, ¿sí o no? Claro. Sin embargo, acá ya no. ¿Qué estamos acá? Ya somos domes, domesticadores. Horticultores. En plantas. Acá está. Horticultores. ¿Ves? En plantas somos horticultores. En animales. Pastores. Profe, en otras palabras, ¿ya vamos a pastear a nuestro cuy? No. Se refiere a los auquénidos. No vas a amarrarle, pues, una soga a tu cuy, ¿no? Camina, cuy, camina. No. ¿Y cómo vamos a criar a los cuycitos? Es algo curioso, ¿ah? Ustedes, ya ve, esta chiquita es hábil, ¿ve? Ya está. Ya está la tarea. Ya lo llenó. Bacán. Pero si has entendido, ¿no, mami? ¿Cómo que no? Vamos a demostrar que sí. Vamos, chiquita. Tú puedes. Confía en tu capacidad. ¿Quién domesticó al cuy, mami? ¡Correcto! Piqui Machai. Genial. Ya, escuchen. Ustedes, alguna vez en su infancia o ahora mismo, en el campo, su cocina, adentro tu cuy. ¿Nada? De, o sea, este espacio sería tu cocina, ¿ya? De barrito. Tú paredes de tapial o quizá de adobe, ¿ya? Y ahí está tu comedorcito. Acá está tu cocinita. ¿Y la cocinita de qué lo hace? De tierrita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y adentro le sobran un espacito donde que los cuycitos entran, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando mamá va cocinando su sopa, ahí nomás lo bota. Este, ajá, las verduras. Los cuycitos, convives con tus cuy. Esa forma de vida nació en Piqui Machai. Quiere decir que en la misma cueva la gente tenía sus corrales y ahí les daban alimento a los cuycitos. Qué lindo, ¿no? Y desde ahí arrancamos con ese estilo de vida. Y en el campo todavía la gente vive así. No me dejarán mentir algunos, ¿o sí? ¿Que ya no conocen ese estilo de vida? Ah, no, perdón. Ustedes tienen pecaza de material noble, ¿no? Perdón. Lo seteado, carambas. Cocina marca, marca Rivas. No se hagan, bien que así han estado. ¿Sí o no, chatito? ¿De dónde vienes, papá? Selva. ¿Hay todavía ese estilo de vida allá o no? Sí, sí hay, correcto. Nelsito, ¿de dónde vienes tu papito? ¿Todavía hay ese estilo de vida o no? Bueno, ¿seguro? Donde que está ahí tu casita, convives con tus cuycitos. Claro, no vas a dormir con tus cuys. El asunto es que ahí están los cuys, ¿no? Pues seco, seco. Ah, come hoy. Ahora, claro que la mayoría ya crían jaulas, pues, ¿no? Pero todavía esos estilos de vida hay. A ver, ¿quién puede decir acá orgulloso? Yo he vivido así en mi infancia, profe. Genial, muy bien. Tusa. ¿No? ¿Todavía hay, no? Ese estilo de vida. Y eso es nuestro, chicos, ¿ah? ¿Han visto alguna vez ustedes? Escuchen, ¿ah? Probablemente, digamos que esta sea una ladera, rocas, donde que la casita del abuelo está casito, y aprovechan esta parte para poder asociarlo a muros. Ya no vas a tener un muro posterior, sino laterales. Y acá haces su entradita, y aprovechas esto para techarlo. ¿Han visto esas formas de corrales? Todavía lo han visto. Yo todavía lo he visto acá abajo en, antes de llegar a compañía, todavía he visto, antes de llegar, por ejemplo, acá hay el grifo tambinito abajo, también he visto todavía algunos corralitos así, asociados a los muros. Esa forma de estilo de vida es nuestra. Así criaban nuestros huaris, nuestros incas, nuestros chancas, a sus animalitos. Claro. Claro. Ahora, muchachos, depredadores, ¿sí o no? Acá domesticación, ¿sí o no? Y acá, ya somos totalmente agri, agricultores. ¿Qué más? Ya somos totalmente ganaderos, ¿sí o no? Mira cómo nuestras sociedades van cambiando de lo más simple a lo más complejo. Eso, por favor, date cuenta. Y el otro asunto. ¿En cuál de estas tres el hombre conoce el ciclo biológico de la vida? ¿Acá, acá o acá? ¿Dónde, dónde? ¿En el arcaico o qué? Inferior. Correcto. Acá el hombre conoce el ciclo biológico, ¿de qué? De la vida de la planta y los animales. Y eso le ha permitido a qué? A la domesticación. ¿En cuál de estas tres el hombre abandona en su totalidad la vida primitiva? Arcaico. ¿Súpe? Por eso es que acá ya somos civilizados. Ah, qué bueno que lo dijiste, hijo. Acá ya podemos hablar de Estado, claro que sí. ¿Qué tipo de Estado? Teocrático. Ahora la pregunta. ¿Propiedad privada? Bueno, no. No hay propiedad privada en el Perú. No hay propiedad privada hasta los incas. Ah, para que ustedes se recuerden. Por ejemplo, yo soy el Zapag, ustedes son mis Jatunrunas. Yo les doy tierra a ustedes para que trabajen con la idea de que ustedes tributen al Estado. Al momento de morir, ustedes Jatunrunas, ¿heredarán a sus hijos? No. Todo regresa al Estado. El Estado soy yo. Exacto. Esa forma de vida teníamos nosotros. Acá no había propiedad privada. Peor en el arcaico. Claro que en H.U. siempre le dicen, no, el origen del Estado se da gracias a la propiedad privada. Allá, en el viejo mundo. No acá. ¿Sí, niños? Sí. Ok. ¿Alguna consulta, por favor? Please. Le hace. Bueno. Tengo pocos libritos en casa. Por eso los he estado rematando con mi libro, El Grueso. Pero este es full banco de preguntas. Tendré en casa exagerando 200. Ya quiero que salgan ya. Tengo poquito espacio. Es mi opacito chico. Con cuisitos vivo yo también. Ocho luquitas. Más de 3 mil preguntas. Todas con respuestas. De diferentes universidades. Para la próxima lo traigo, ¿ya? Ahora, la recomendación sería, chicos, para que ustedes vayan bien. Cómprense banco de preguntas de todos los cursos. Banqueen. Es la forma de poder estudiar ahora en repaso. ¿Ya? Bueno, muchachos. Si no hay preguntas, ahí nos vemos. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.